Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 46 de la telenovela turca una parte de mí, comencemos. El capítulo de hoy comienza con el comisario de policía, ya ha pasado un mes después de que Elif tuvo el trágico accidente y aún no encuentran el cadáver. Él va a la mansión Yorucán a informarle a toda la familia que aún no hay novedades. La policía y el equipo de rescate trabajaron sin parar durante todo ese tiempo, revisaron toda la costa, las islas y la buscaron por el extranjero. Pero, lastimosamente, no hay señales de la señora Elif. Karaman le responde ilusionado que eso es bueno. Eso quiere decir que Elif no iba a bordo del auto. Sihan le responde que no puede ser posible porque Ebrahim confesó ante la policía que Elif iba a bordo del auto. Y él fue quien le disparó a Zafar, lo que causó que el auto cayera al mar. Y Elif estaba en el auto al momento del disparo. Ybrahim la citó allí y le dijo que eran parientes como parte de un plan macabro. Todos guardan silencio en memoria de Elif y Sihan les dice que es una verdadera desgracia. Ahora solo deben enfrentar los hechos. No les queda otra opción. Karaman le responde desesperado. Si ya encontraron a Zafar, deberían haber encontrado a Elif. Si no encuentran su cuerpo, nadie podrá hacerle creer que está muerta. El comisario le dice que él sabe que es difícil de aceptar. Pero Karaman lo interrumpe diciéndole que Elif solo tuvo un accidente y posiblemente haya perdido la memoria. Sihan le responde que la han buscado incluso en el extranjero, pero lastimosamente no hay ninguna señal. El comisario les dice que lo lamenta mucho, pero la investigación se da por concluida y también cerrarán el caso. Karaman solo guarda silencio muy indignado porque él, en el fondo, aún tiene esperanzas de encontrarla viva. Por otro lado, vemos a Maksud en la habitación de Elif en compañía del doctor y la enfermera. Maksud le pregunta desesperado al doctor si sería posible dejar de suministrarle el tratamiento para que quizá Elif al fin pueda despertar. El doctor le responde que de ser así perderían a la paciente. En todo el mes no ha habido progreso. Sería un verdadero milagro si la paciente despertara del coma. Solo respira y su corazón late gracias a que la asisten máquinas. Esa situación puede seguir por años y quizá su corazón no lo pueda resistir. Por favor prepárese. Maksud solo guarda silencio mirando muy conmovido a Elif. Regresamos a Karaman. Él está sentado en el piso del jardín muy atormentado por no saber noticias de Elif. Sihan y Kimet se acercan a él y le piden que hable con ellos un momento. Sihan le dice que él ruega a Dios que no le dé una pérdida tan temprana ni un sufrimiento así. Él comprende que su dolor es difícil de soportar, pero solo Dios podrá darle consuelo. Kimet le dice muy triste. La muerte y el nacimiento son solo voluntad de Dios y nadie puede contradecirlo. Solo nos queda enfrentar nuestro destino. Sihan le dice. Kimet le dice que de lo contrario. El dolor lo carcomerá por dentro y ellos no podrán soportar seguirlo viendo así. Él debe dejar que Elif se vaya y complete su viaje. Debe dejar la ira descansar en paz. Ahora solo acepta la realidad. Kimet lo abraza y Karaman solo guarda silencio muy afligido llorando. Horas más tarde en la mansión Yorukán hacen una ceremonia religiosa en memoria de Elif, acompañada de cantos, oración y honras fúnebres. Mientras vemos a la madre de Elif destrozada llorando junto a Nasli y a Karaman, sentado en el piso del jardín muy desolado. Solo se escuchan los gritos de tristeza de Zulem diciendo, ¿Dónde estás mi niña? Ni siquiera tienes una tumba donde llorarte. ¿Dónde podré visitar tu alma? Al mismo tiempo vemos a Elif en su habitación teniendo una pesadilla con Karaman, la misma que tuvo él la noche anterior donde ella estaba vestida de blanco, diciéndole a Karaman que se iba para su tierra, pero Karaman le suplicaba que no se fuera. De repente, Elif menciona el nombre de Karaman y luego de un momento, al fin despierta, mencionando el nombre de Karaman muy desorientada. En ese mismo momento, entra la enfermera a la habitación y se sorprende mucho al ver a Elif despierta. Ella se acerca a Elif y la llama por su nombre. Elif le responde, ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Quiero ver a Karaman. La enfermera se alegra mucho al escucharla y de inmediato va a llamar a Maksud y al doctor, quienes creían que nunca iba a despertar. La enfermera les da las buenas noticias y les dice que la señora Elif ya abrió los ojos. Maksud no lo puede creer y se va corriendo a la habitación de Elif. Él le dice que no puede creer lo que ve. Le dijeron que nunca despertaría, pero él siempre guardó la esperanza de volverla a ver con sus propios ojos. Siempre tuvo fe. Maksud le agradece a Dios y Elif le pregunta muy desorientada qué fue lo que le hizo. Ella trata de levantarle con dificultad mientras el doctor y la enfermera la están mirando muy atentos para evaluar si tuvo daños secundarios. Elif le pregunta ¿Qué me hiciste, Maksud? No puedo mover mis piernas. El doctor le pide que se tranquilice y trata de explicarle que ella tuvo un accidente. Pero Elif pierde el control gritando que no la toquen y la dejen ver a su esposo. Quiere ver a Karaman. Maksud solo la mira desconcertado mientras Elif llora desconsoladamente porque no se puede mover y gritando ¿Qué fue lo que me hicieron? Regresamos a la mansión. Karaman se va a su habitación muy desolado y encuentra a Merjen cuidando al pequeño Tobrak. Ella le dice que le cantó canciones de cuna hasta que se quedó dormido. Es un angelito. Ella sabe que es difícil de asimilar. También creía que Elif estaba viva y la encontrarían en alguna parte. Pero ahora el tiempo ha pasado. Elif se ha ido, Karaman. Te dejó a su ángel. Te dejó una parte de ella. Aférrate a él y deja que su risa y energía sane tus heridas. Ella también siempre estará a su lado. Karaman la coge de la mano y le responde que él lo sabe. Merjen le dice Lo siento mucho. Y se va de la habitación dejando solo a Karaman con Tobrak. Karaman se queda diciendo ¿Por qué la perdí? Perdí a mi amor. Luego de un momento Nazli va a despedirse de Karaman muy afligida. Ella le entrega el diario de Elif diciéndole que no debió leerlo. Pero al encontrarlo sintió que la encontró a ella. Y por eso él ahora debe tenerlo. Y sabrá cuánto lo amó. Luego vemos a Elif llorando en su habitación y aún sigue acostada preguntándole a Maksud por qué le hizo eso. Ella no lo ama. Maksud le responde consternado que lo único que hizo fue salvarle la vida. Él la rescató después de que el auto saltó al mar arriesgando su propia vida. Elif le responde llorando que él lo hizo. Alguien le disparó al chofer. Maksud le jura por Dios que él no lo hizo y ha hecho todo lo posible durante meses para mantenerla con vida. Elif les pregunta aterrada ¿Durante meses? ¿Mi bebé está creciendo sin mí? Elif le ruega a Maksud que ya fue suficiente y la deje ir porque ella no puede estar sin su hijo. ¿Quiere ver a su familia? Elif le pide al doctor que la ayude pero Maksud le dice que él no la puede dejar ir. Ha esperado mucho para volverla a ver. Maksud sale con el doctor y le dice que él debe hacer lo posible para curarla. El doctor le pide que la deben remitir de inmediato al hospital para evaluar su estado actual de salud y poder tratar la parálisis de las piernas. Pero Maksud se lo impide diciéndole que siempre hay otra salida y deberá sanarla desde la casa. Les prohíbe que la saquen de allí. El doctor le insiste en que debería dejarla ir porque quizá tengan que operarla de emergencia y en este momento estarían perdiendo el tiempo. Si tiene alguna posibilidad de caminar o moverse él podría estársela quitando. La decisión es de él. Maksud solo se queda en silencio pensando en que esa tragedia para Elif sería lo mejor para él ya que así Elif solo estaría con él y quizá rehaga su vida a su lado. Mientras tanto en la mansión vemos a Zulem llorando desconsoladamente cuando de repente ella mira fijamente a Defne y la acusa delante de todos de ser la asesina de Elif. Ella fue quien contrató al asesino de Ibrahim como su chofer como una trampa para Elif. Defne le responde muy ofendida que está equivocada y si está buscando culpables ella misma lo es. Ella fue quien mató al padre de Ibrahim y por eso él cobró su venganza con la muerte de Elif. Zulem se altera y se acerca a golpearla pero la señora Kimet Nazli Sucran y Merjen la detienen mientras le grita que ella es la responsable de la muerte de su hija. En ese momento Celal entra a tratar de calmar a Zulem por el escándalo y se la lleva al jardín en compañía de Nazli y Aizel. El capítulo termina con Elif ella le pregunta a la enfermera hace cuánto tiempo ha estado ahí. La enfermera le responde que estuvo en coma durante dos meses y medio. Elif le dice llorando que no puede creer que su hijo está creciendo sin ella. La última vez que lo vio era muy pequeño y después le pasó esa desgracia. Elif le suplica a la enfermera que la ayude y no permita que la dejen encerrada ahí. Solo debe llamar a Karaman él vendrá a rescatarla. Si Maksud los amenazó no se debe preocupar porque Karaman los ayudará. Elif le pide que le preste un teléfono y ella misma lo llamará. Pero la enfermera solo la ignora y se va de la habitación mientras Elif le grita que tenga piedad de ella. Bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.